¡Ahí! ¡Fuera! ¡Oh, my God! ¡Dámonos, Alonso! Yo no voy a hacer esto, chiquita, me estoy perdiendo los mejores momentos de mi hijo, pero está mariciando con esta cámara. Yo esta mierda no la voy a hacer. ¡Se agarra, no se cuche! ¡Se agarra, no se cuche! ¡Estamos calentando motores! Sí, no, eso no, yo no me voy a poner a... A ver, voy a mirar si tiene que estar conectado al Wi-Fi. ¡Defense! ¡Defense! No, no lees, no lees. ¿Quieres que lo trate a ti, no? Sí, piranín, piranín. ¿Hay que hacer login de todo esto? No, no, no. Si quieres, ponte el paso de la cosa que yo lo tenía antes, pero no se borró. A ver qué pasa. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¿Vamos a ir atrás? Sí. ¡Sí, Hawks! ¡Me va, boys! ¡Here we go, Jenkinson! ¡Anda no! ¡Good job, olha! ¿Startáis? ¡Books,ورal,ées! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Más información www.c arriba, más información www.c arriba, más información www.cript.com No, 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 no. And that was nice to me, they moved up. Everything went. The neighborhood is on the top. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! But no, luchto go. ...they're all inside of the game. What? How long is this going? Olympico! Good job, baby! I guess. No one thumbs up. No, olympico. Do you want to do it? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!